Ay, qué suerte tengo yo, te la voy a contar Que a su novio ella dejó, por mi culpa Y ahora quiere chantajearme, con mi novia Ay, cuántas han venido, con la misma historia Qué suerte tengo yo, te la voy a contar Que a su novio ella dejó, por mi culpa Y ahora quiere chantajearme, con mi novia Ay, cuántas han venido, con la misma historia Que suerte tengo yo, te la voy a contar Que a su novio ella dejó, por mi culpa Y ahora quiere chantajearme, con mi novia Ay, cuántas han venido, con la misma historia Le dije que me gustaba, pero que eso no iba en serio Y ella no me escuchó, incluso todo su empeño Soy un hombre complicado, y quiero que se me entienda Que un día te hago el amor, y al otro me pongo en venta Pero mi mente es muy corta, mi mente solo es pa' un día Porque al final de la historia, porque al final de la historia Yo me quedo con la mía Que es el que tengo yo, te la voy a contar Que su novio ella dejó, por mi culpa Y ahora quiere chantajearme, con mi novia Ay, cuántas han venido, con la misma historia Con la misma historia, con la misma salsa Si ya no estoy en venta, que estoy en su banda Ay, me quieren exprimir, iba con tu vito de pata Si ya no estoy en venta, que estoy en su banda Dime, vendo, dime, cuido, control, que no quiero lío Si ya no estoy en venta, que estoy en su banda Oye, chamaco, no me toliste la campanita Si ya no estoy en venta, que estoy en su banda Si ya no estoy en venta, que estoy en su banda Si ya no estoy en venta, que estoy en su banda Si ya no estoy en venta, que estoy en su banda Si pudiera bajarte una estrella del cielo, la haría Sin pensarlo dos veces, pero no puedo Si la vida me diera la oportunidad de tener dos mujeres Yo nunca daría, ¿quién lo diría? Porque eso era tan complicado cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y me di loco, como un loco y lo regalo todo Cuando me enamoro ¿Qué pasa? Cuando me enamoro A veces desespero cuando me enamoro Y cuando me enamoro Y me di loco, como un loco y lo regalo todo Y por eso me cansé Porque yo me enamoro Y a mis inquilinas Y a mis inquilinas Que contrato les he ven Y a mis inquilinas Que contrato les he ven Y a mis inquilinas Que contrato les he ven Y a mis inquilinas Que contrato les he ven Y a mis inquilinas Que contrato les he ven Y a mis inquilinas Y a mis inquilinas Que contrato les he ven Cerradito el ángel ¿Cómo se pone esa muchachita? Que con tanto le se ríe Con tu pesita y hace en loquita Cerradito el ángel Y después como me critica ¡Vamos! ¡Vamos pa' arriba y la cintura se emociona! ¡Vamos! ¡Vamos! Cerradito el ángel Que con tanto le se ríe Cerradito el ángel Que con tanto le se ríe Cuando me enamoro Y a veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero Me enamoro Me pongo como loco Y lo regalo todo Por eso dame el coro Cuando me enamoro A veces desespero Cuando me enamoro Y cuando menos me lo espero Yo me enamoro Y me di lo que ¡Vamos pa' arriba por eso! ¡Un, dos, tres, comina! Y por eso me casé Porque yo me enamoro Y a mi Siquilina Me contrató de ser Y por eso me casé Porque yo me enamoro Y a mi Siquilina Cójalo suave Después te explico Y a mis amiguitas Cerradito el ángel Y a mis Siquilina Y el contrato le se ríe Y a mis amiguitas Cerradito el ángel Y a mis Siquilinas Y el contrato le se ríe Cerradito el ángel ¿Cómo se hace con esa muchachita? Y el contrato le se ríe Cuando un besito le hace milocritas Cerradito el ángel Y después como me critica ¡Vamos! ¡Vamos pa' arriba! Y la cintura se va a sobra Cerradito el ángel Y el contrato le se ríe Cerradito el ángel Y se lo va a ir Y el contrato le se ríe Cerré, te tengo yo Te la voy a contar Que a su novio, que a su novia Y ya dejo Por mi culpa Y ahora quiere, quiere, quiere Y ya dejo Con mi novia ¡Ay cuántas son venido!